¿Quieres saber cuántos tipos de papel hay para decupage? Pues en el vídeo de hoy te enseño mis compras y los diferentes papeles que he comprado para hacer decupage. Si quieres verlo, quédate conmigo. Por cierto, bienvenidos al canal, yo soy Marili González y esto es El Rincón de Ángela. Empezamos con estas servilletas redondas. Sí, redondas, como has escuchado. Te las voy a ir enseñando mientras te cuento que las he comprado en Dipinto de Blu. Debajo del vídeo donde pone Más o Mostrar Más tenéis toda la información. Como muchas de vosotras sabréis, Dipinto de Blu es una página de venta online de servilletas, papel para decupage y material para manualidades. Hacen envíos a todos los países, así que no tenéis excusas. Este mes he traído servilletas, como digo, servilletas redondas que las estáis viendo en imagen que son súper bonitas y además tienen esta forma. Son en composición igual que una servilleta normal. La capa decorada y dos capas blancas. Esta servilleta la utilizo, por ejemplo, para decorar la esquina de una caja o también, como tiene la forma redonda, para bandejas redondas que eran preciosas. Este me gustó muchísimo porque tiene un colorido, fijaros que flores tan bonitas. La mayoría de las que he cogido son de flores. Fijaros, está en tonos verdes, amarillos, las flores blancas. A continuación, cuando veáis todas estas servilletas, os voy a enseñar también diferentes tipos de papel para decupage. Está el papel de arroz, el papel de decupage, que es un papel normal. Está el papel de arroz finito, está el papel soft y todo eso os lo voy a enseñar a continuación. Bueno, esta de pajaritos no me digáis que no es preciosa. Dejadme en comentarios si conocíais estas servilletas redondas y qué tipo de trabajos habéis hecho con ellas. Bueno, como decía, a continuación vamos a ver este papel, que es un papel cebolla. No es papel propiamente dicho para decupage, pero sí que nos sirve para decorar trabajos. Como veis en la imagen es un poco transparente, translúcido y se puede utilizar para scrap y para decorar un montón de trabajos. A continuación, os voy a enseñar una lámina de papel de transferencia. Como veis, las letras están al revés. Para usar este papel, primero aplicamos una capa de gel especial para transferencia. Colocamos el papel, dejamos secar un par de horas y después retiramos la pulpa del papel, la celulosa. Y las letras o el dibujo se quedan transferidos en el objeto donde lo hayamos puesto. A continuación, os enseño una lámina de papel para decupage. Papel, papel. Más grueso que una servilleta y con la misma textura de un papel. Se utiliza con un pegamento especial para decupage. Y a continuación, esta lámina es papel de arroz. Como veis, en tamaño A4 y de 30 gramos por metro cuadrado. Y para terminar, os enseño el papel soft. Este pertenece a una de mis colecciones, que es todo de flores. Y como podéis ver, el papel soft, papel japonés, es un papel con una textura muy parecida a la de las servilletas. Pero la diferencia es que este papel lo podéis mover y reposicionar sin que se rompa. Esta lámina es también de mi colección Happy Flower. Y combina a la perfección con esta otra. Como veis, los colores y el tipo de flores son muy, muy combinables entre sí. También es papel soft o papel japonés. Esta lámina es una de mis favoritas. También en papel soft o papel japonés. De una de mis colecciones. Y es un reloj con hortensias. Esta lámina, bueno, las flores de esta lámina combinan a la perfección también con esta hortensia de esta otra lámina. También de mi colección. Con estas dos láminas podemos hacer trabajos preciosos. Porque no solo podemos hacer un reloj, sino que otro tipo de trabajo, como ya os he enseñado en algunos de mis vídeos. Y ya vamos llegando al final. Esta otra lámina tiene una lámina hermana, donde cambian las frases y los colores. Como veis, es un cuadrado central con un círculo dentro y dos laterales de flores. Podemos desmontar y colocar a nuestros antojos. Podemos hacer multitud de combinaciones con estas flores. Y a continuación, y para terminar, os enseño la lámina de normas de la casa. Esta es una de mis favoritas también. Como podéis ver, tiene un colorido chulísimo. Y las frases motivadoras de las normas de la casa que podéis utilizar para decorar alguna tabla de madera. O algún tablón hecho con tablitas para reciclar. Próximamente haré un vídeo con esta, que vais a ver qué cosas más preciosas. Y ya llegamos al final. Espero que te haya gustado. Si es así, déjame un comentario, dale a like. Y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que este canal siga creciendo. Recuerda que te dejo toda la información donde pone mostrar más o leer más debajo del vídeo. Y nada más, ya me despido. Un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!